Conectamos el equipo a la computadora. Y continuamos el proceso en la computadora. Acá buscamos el programa. Si no saben cómo descargarlo, buscan en el video cómo descargar el programa FW. Acá buscamos el programa que previamente descargaremos. Doble clic encima al programa. Si pide permisos de administrador le damos a que sí. Y acá le damos donde dice Remove FRP, este el primero. Esperamos un momentito. Acá le damos clic encima a llamada de emergencia. Asterisco, número, cero, asterisco, número. Y acá en esta ventana lo dejamos tranquilo. Le damos a OK en el programa. Y esperamos un momento. En el teléfono, permitir siempre en esta computadora. Y aceptar. El teléfono se reinicia automáticamente. El teléfono se reinicia automáticamente. El teléfono se le hicieron durante el programa. Producción, número, asterisco, número. ¡Volveraca, PuT highlighted. Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.